Koveni ha sido invitada a la fiesta de Nayuta. Benji le agradece pero en el fondo ella se muere de miedo. A pesar del miedo que le tiene a Makima esto no fue tan malo. Pero ella no contaba con el regalo. Koveni sin opciones le menciona que no ha traído nada. La cara de Nayuta lo dice todo. El final del juego para Koveni ha empezado. Benji casi muere del susto. Pero al final de todo Nayuta no es tan mala así que se conformó con los dos clips de pelo de Koveni. Nayuta Koveni y feliz cumpleaños a mi. ¿Y mis regalos?